En el marco de los 20 años del programa de mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, destacados empresarios de la región hablaron sobre los cambios y los desafíos que enfrentan las empresas vallecaucanas. La globalización actual ha transformado la manera de consumir de los vallecaucanos. Las empresas se enfrentan ahora a retos donde la innovación y la creatividad son sus principales aliados. Ha cambiado en tres cosas, la primera que quiere productos de mejor calidad a buen precio, la segunda es que está comprando más en la era digital y la tercera cosa es que nuestros hábitos, el Valle del Cauca es uno de los departamentos más saludables de Colombia, o sea la gente aquí, mujeres y hombres se cuidan a veces mucho más que en otras regiones de Colombia. Durante un foro realizado por el programa de mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente se reconoció el potencial de la región evidenciado en un gran crecimiento empresarial que está impulsando la economía local. En este momento estamos teniendo unos clústeres que nos van a posibilitar salir al mundo, sí entonces digamos que el Valle del Cauca es un departamento que crece mucho mejor que el resto del país. La responsabilidad y el sentido de pertenencia por parte de los consumidores también se ha despertado. Sin duda el sentimiento de patriotismo y regionalismo se ha despertado, a pesar de esa globalización la gente hoy creo que apoya la idea de comprarlo, saben que la economía requiere también de que recursos queden en nuestra misma región.